Bienvenidos. La Biblioteca del Congreso Nacional, en su objetivo de informar y generar contenidos a la comunidad parlamentaria y a la ciudadanía, presenta este podcast Radar BCN. Entrevistas. Elaborado por el Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones con el apoyo de Comunicaciones y Multimedia para poder configurarlo técnicamente y poder publicarlo en las redes de la biblioteca. En esta oportunidad queremos conversar sobre desafíos económicos en el Chile de este año 2022, que es un año que sabemos está lleno de desafíos, está lleno de retos políticos, económicos, de todo tipo. Hay un gobierno que asume. Hay una pandemia aún en proceso. No ha terminado. A eso le añadimos una situación internacional producto del conflicto en Ucrania con la invasión rusa y también una economía local que padece de inflación y eso afecta directamente a todas las familias, claramente. Más otro tipo de escenarios como la Convención Constitucional, etcétera, que hacen de este año un año complejo. Para conversar sobre estos temas desde la mirada económica y qué es lo que podemos esperar para este año, quiero dejar con ustedes a Magdalena Cardemil. Ella es economista y es investigadora del Departamento de Estudios, Publicaciones y Extensión y ella conversará con un importante invitado. Magdalena, por favor. Efectivamente, este año 2022 viene cargado de muchísima incertidumbre. Para lograr vislumbrar un poco qué se nos viene en el ámbito económico, en esta oportunidad tenemos con nosotros a Pablo Parodi, economista de la Universidad de Chile, radicado en Londres, con posgrado en Administración Pública de la London School of Economics. Pablo ha trabajado en la Corporación de Estudios para Latinoamérica, más conocida como CIEPLAN, en la consultora SCL Econometrics de la Ciudad de Santiago y actualmente se desempeña como Senior Economist en la consultora internacional Vivid Economics. Pablo, muchas gracias por acompañarnos hoy. La primera pregunta que tenemos para ti es, ¿cuál crees tú que son los principales desafíos en materia económica en este nuevo gobierno que asume y cómo crees que deberían ser enfrentados? Muchas gracias por la introducción, Magdalena. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, primero que todo. Y creo que la pregunta en sí es súper interesante, porque me parece que dentro de los últimos gobiernos, o en comparación a los últimos gobiernos que había en Chile, probablemente el gobierno ahora, el gobierno en el que asume el presidente Boric, es el que está enfrentando la situación tanto interna como externa más compleja. O sea, en el fondo, si uno lo mira solamente a nivel económico, como bien se dijo en la introducción, tenemos una situación internacional súper inestable, afectadora por la crisis en Ucrania y anteriormente por el coronavirus. Tenemos un panorama local que también muestra muchos signos preocupantes con inflaciones a las que no nos habíamos enfrentado en muchos años, con una economía que tiene proyecciones de crecimiento mucho más bajas a las que se tuvieron en décadas anteriores, ¿cierto? Y con un riesgo de caer en esta denominada, esta inflación, que básicamente es la ausencia de crecimiento o con tasas bajas de crecimiento, con alta inflación, y que es un escenario muy difícil de enfrentar desde la política económica, porque en el fondo, por un lado, se quiere bajar o controlar la inflación y para eso se requieren políticas, ¿cierto?, contractivas, pero por otro lado, hay que enfrentar el corto plazo y hay que tratar de ayudar a las personas o a los segmentos más vulnerables, que son los que generalmente sufren más con este tipo de situaciones, o sea, son los que tienen empleos precarios o empleos menos formales, son los emprendedores o son los segmentos que generalmente sufren más o presentan un tipo de empleo más cíclico. Entonces, en líneas generales, el gobierno se enfrenta a un desafío súper complicado, que es enfrentarse a las expectativas de los sectores que lo eligieron, que están basadas, ¿cierto?, en las movilizaciones que se han visto en los últimos dos años en Chile, y que quieren cambios y quieren cambios profundos, pero a la vez es manejar el corto plazo y poder manejarlo de manera adecuada, y por lo tanto, esa situación o ese descalce, o responder a las dos cosas de manera simultánea, yo lo veo súper complicado y es un desafío muy grande. Y a la vez hay otros fenómenos que son más de largo plazo y que tienen que ver con el programa de este gobierno, y tienen que ver con cómo se mira y cómo se ve el desarrollo económico y cómo se piensa hacia el futuro. O sea, aparte del corto plazo y aparte de la contingencia, y enfrentar la contingencia externa, y enfrentar la inflación interna y las fuentes de inflación externas también, es como esta visión de cómo crecemos, y esta visión del gobierno de querer complejizar la matriz productiva, de querer avanzar hacia una economía que no sea tan dependiente de los recursos naturales, ¿cierto?, de poder crear encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante. Y en realidad eso no es nada nuevo. O sea, el gobierno de la presidenta Bachelet intentó dos veces de instaurar política industrial, pero hoy básicamente el desafío es poder instalar una capacidad a nivel estatal, no gubernamental, que se pueda proyectar a futuro. Y en eso yo creo que todos los gobiernos han fallado, y es una de las claves que debe solucionar el gobierno del presidente Bachelet, si es que quiere poder instaurar estos objetivos de política industrial a largo plazo. Muchas gracias por tu respuesta, Pablo. Relacionado un poco con lo anterior, un poco más enfocado en el tema social, las manifestaciones de octubre del 2019 dejaron súper claro que nuestro país necesita de reformas significativas. Pero por otro lado, hay quienes argumentan que la estabilidad y la disciplina fiscal exhibía por los gobiernos desde el retorno a la democracia es precisamente lo que nos ha permitido contar con una economía sana y sólida durante estos últimos dos años que han sido sumamente complejos. Haciendo frente a las legítimas demandas, pero también siendo responsables con una delicada situación en las arcas fiscales, saliendo de una pandemia, y un sector privado temeroso de la agenda reformista, especialmente en el contexto de la nueva constitución, que no hay garantías, que nadie sabe muy bien qué va a pasar con eso. ¿Cómo crees tú que el gobierno de Gabriel Boric puede generar la confianza y la estabilidad que los inversionistas necesitan para promover la inversión, la productividad y el crecimiento? Bueno, yo creo que en el fondo describiste muchas de las cosas que probablemente hablamos en la pregunta anterior, que es que son todos estos factores que se están conjugando y que hacen que el margen de maniobrabilidad del gobierno sea mucho más acotado del que probablemente ellos querrían o quisieran, ¿cierto? COVID, ambiente externo, la convención constitucional, que en el fondo está llevando a cabo un proceso que en particular en este segmento de los inversionistas genera bastante ruido. Y ahí está en el fondo la sensibilidad o el margen que tienen los mismos inversionistas o que tiene el sector privado para muñequear un poco con el gobierno. O sea, en el fondo, entre más sensibles y más espantados se muestren, más poder de negociación y más injerencia tienen. Pero yo creo que mirando respecto a las señales claras que ha dado el gobierno de Boric en materia económica o en materia fiscal, partiendo por los nombramientos del equipo económico y partiendo, por ejemplo, por Mario Marcel, yo creo que eso ha sido bastante relevante al momento de calmar un poco al sector empresarial, de entender que estas como expectativas o sobredimensionamiento del tipo de cambio y la velocidad de cambios que quería hacer Boric no eran tales, que efectivamente, probablemente, nos estemos enfrentando a un gobierno bastante más responsable del que se ha caricaturizado en muchos aspectos. Yo creo que esas señales son súper importantes. Se puede avanzar mucho y se puede ir mal en muchos aspectos, pero creo que se ha demostrado una capacidad y un acercamiento real hacia el diálogo y mucho más de lo que se pensaba anteriormente. Y yo creo que esos son el tipo de señales que se valora desde el otro lado de la vereda, ¿cierto? Y que básicamente, o sea, estamos viviendo un momento que es súper o que puede ser un pivote muy relevante para nuestro país, para cualquiera de los dos lados, yo creo, y yo creo que a cualquier persona que le preguntes te va a decir que probablemente es el comienzo de un gobierno más interesante desde la perspectiva general en los últimos 20 años o probablemente más. Y en ese sentido, yo creo que ha sido sorpresivo para los detractores de Boric cómo se ha planteado al menos el gobierno a nivel económico, a nivel de nombramientos y a nivel de tratar de contener un poco las expectativas de la gente y tratar de ser mesurados y responsables con lo que es factible hacer y con lo que no es factible hacer. Ahora, eso puede ser complicado desde lo político en el otro lado porque Boric está respetando en un proyecto político muy amplio que en el fondo tiene componentes de partidos muy diversos y en donde ciertos sectores no se identifican con esta gradualidad o con la factibilidad de las medidas. Entonces, básicamente ese equilibrio entre lo político y de nuevo vemos como el corto y el largo plazo va a ser un desafío súper importante. Pero me parece que la mayor receta para poder en el fondo garantizar la confianza de los inversionistas y poder calmar las aguas un poco más es precisamente eso, es demostrar apertura, es demostrar capacidad de diálogo, es demostrar la capacidad de cambiar propuestas cuando no son bien escuchadas y yo creo que en ese aspecto va encaminado de buena manera. y adicionalmente es tratar de dar certezas lo más pronto posible respecto a demandas que son bastante transversales en el sector económico en el fondo, como qué va a pasar con cuestiones fundamentales con respecto a la empresa o al sistema tributario por ejemplo en los próximos años y ahí la reforma tributaria que están liderando y cómo se comunica y cómo se trabaja también va a ser muy importante por ejemplo. Sí, efectivamente lo que pase ahí con la reforma tributaria va a ser fundamental para dar certezas y alivianar sustos. Bueno, nuestra última pregunta es con respecto a un tema en particular que ha estado súper presente en la agenda de las últimas semanas debido al conflicto entre Rusia y Ucrania y el efecto que esto ha tenido en una serie de precios claves para nuestra economía como lo son el petróleo el gas el trigo te quería preguntar Pablo por la inflación aunque todavía hay que esperar al IPOM de marzo que ya luego debiese estar disponible en la próxima semana las proyecciones apuntan a que habría un aumento todavía mayor de la inflación que ya viene bastante alta tanto nacional como importada también hay un componente internacional ahí muy fuerte de que la inflación se está experimentando en todo el mundo y nuestro banco central muy probablemente aumentaría de manera considerable la tasa de política monetaria a lo largo de todo el 2022 ¿qué efectos tendría esto en la economía nacional en su reactivación y en las proyecciones de crecimiento? Sí, perfecto bueno probablemente la inflación nosotros nos hemos mal acostumbrado mucho en los últimos 15 años en donde probablemente somos el único país de la región que lo ha tenido o ha controlado no el único país pero una de las excepciones que ha controlado la inflación de manera constante en los últimos años ¿y qué propuse la inflación básicamente genera un montón de efectos indeseados en cuanto a ser más costoso todo no sólo literalmente sino estamos hablando de las representaciones salariales estamos hablando de la capacidad de coordinación que tiene o de asignación que tiene el mercado y probablemente las personas o los segmentos que se ven más afectados por este fenómeno son efectivamente las personas que o segmentos más vulnerables y que tienen menos capacidad de en el fondo de refugiarse en instrumentos que les permitan cubrirse de este fenómeno y qué repercusiones tiene para el gobierno en sí es que básicamente te deja sin una herramienta de acción la política monetaria que no tiene otra salida que aumentar las tasas y al aumentar las tasas en el fondo estás frenando la economía porque hay señales de sobrecalentamiento por todos lados y al tratar de frenar la economía es más difícil crecer y si es más difícil crecer probablemente las cifras que no son alentadoras para el próximo año y que de hecho ya las ajustaron a la baja van a ser más malas todavía entonces hasta qué punto se puede enfrentar esa inflación solo con el central es difícil de ver porque tenemos un componente local que tiene que ver con este sobrecalentamiento de la economía y con este aumento en la demanda y con lo que se ha planteado mayor o menor medida con los retiros pero también tenemos un componente como tú muy bien decías importado que es básicamente lo que ha pasado con las cadenas de suministro con el precio del petróleo que está pasando con el trigo por la situación en Ucrania y que al parecer no va a tener una salida fácil y va a ser más o menos sostenido entonces básicamente también se achica la capacidad de hacer política fiscal porque el gasto público la deuda pública que ya está llegando a niveles altos también hay que tratar de controlarlo entonces hay que tratar de coordinar estas dos cosas de buena manera y ser más responsable en las medidas que se están tomando ahora se está discutiendo el quinto retiro y no hay que entender que esto es solamente una prioridad del ejecutivo o sea como sistema político tenemos que ser más responsables y tenemos que estar con entender el efecto de las medidas que se están proponiendo y hay otras que han tenido mejores resultados como el IFE cierto el IFE laboral no el IFE universal que ha sido bien evaluado y se puede mantener pero en el fondo la inflación te cuarta mucho la libertad de acción y genera que al enfrentar un estancamiento productivo o no productivo un estancamiento a nivel de crecimiento tengas mucho menor margen para el tipo de políticas que pueda implementar y de nuevo con las expectativas que se han generado en este gobierno genera un ambiente mucho más restrictivo y mucho más complejo bueno muy interesante esta conversación con Pablo y queremos agradecerle su disponibilidad nosotros sabemos que está en otros horarios por lo tanto vamos a vamos a agradecerle también a Magdalena que generó este 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 vínculo esta conversación ha sido muy interesante nos encantaría poder conversar de otros temas más adelante tal vez vinculados a la situación internacional quisimos concentrarnos un poco en lo local pero sin duda que además tu tu posición permite tener una mirada también desde desde lo que ocurre en en Europa y las contingencias que son complejas y que nos afectan directamente yo quiero agradecerles nuevamente Pablo Parodi muchas gracias Magdalena muchas gracias por por participar y liderar esta conversación y quiero señalarles a nuestros auditores de este podcast Radar BCN entrevistas que en la web de la biblioteca y en el repositorio pueden encontrar un documento elaborado por con noche investigadora Magdalena Cardemil repercusiones económicas en Chile del conflicto Rusia-Ucrania a marzo del 2022 una mirada muy actualizada sobre sobre este tema y también podrán más adelante encontrar algún análisis de ella sobre la coyuntura local que es lo que hemos conversado con Pablo en esta oportunidad les recuerdo que pueden revisar el portal de la biblioteca van a encontrar muchos contenidos interesantes y también en las redes sociales de Facebook de YouTube Spotify también y ahí podrán encontrar este podcast y otros contenidos interesantes para ustedes muchas gracias a todos muy amables y nos vemos en un próximo programa de Radar BCN muchas gracias a todos y a todas y a todas a todos y a todas a todos a todos y a todas 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 Gracias.